Buenas noches. Buenas noches. Ven mi pantalla. Ven mi pantalla. Ok. Bienvenidos. El día de ahora vamos a trabajar con formularios. Es una manera bonita de ingresar información a nuestro documento. Una de las ventajas, pero aclaro, una de las ventajas de ingresar la información es que la vamos a tener ordenada, debemos de tener la clasificada para poder ingresarla. ¿Cómo así? Bueno, acá yo tengo un año. Tengo el alumno, tengo la nota, dos, tres, el promedio, las faltas y los seminarios. Sí. Entonces, en los años, vamos a decir que es veinte veintitrés. Vamos a decir que don Elvin Peña. Sacó diez en el primero, siete en el segundo, y nueve en el tercero. Automáticamente me da el promedio. Ya, pasaron mi nota. Digamos que faltó un día. Y los seminarios hizo tres seminarios. Ahora, en el veinte veintitrés, la señorita Maritza Márquez. Sacó diez en el primero, diez en el segundo, y como ya le había pasado, sacó siete en el tercero. Me da también el promedio. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es ingresar información. Pero ustedes me van a decir, sí, pero yo estoy bien aburrido. Sí, sé que es bien aburrido. Y máximo, cuando yo estoy ingresando información, una por una, una por una. No hay una manera más rápida de hacerlo. Cómo no. Para eso acabamos de utilizar un formulario. ¿Se acuerdan de esta barra de acceso rápido? ¿Se acuerdan de esta? ¿Se acuerdan que hay una flecha a la par? Sí, la de acceso directo. Perdón, señorita Areli. Ok. Entonces, hagan clic acá. Y les voy a mostrar esto. Una vez que les han mostrado esto, vénganse acá donde dice más comandos. Hagan clic acá en más comandos, por favor. Ya estuvo. Y les aparece esto. Perdón. ¿Alguien habló? Ok, repito. Acá está la, la, la cinta de acceso rápido. Hagan clic acá. Bajan. Donde dice más contactos. Y al hacer clic, ahí les va a mostrar esta pantalla. En esta pantalla, acá dicen los comandos más utilizados. Pero, coloquen comandos que no están en la cinta de opciones. Y les va a cambiar esto. En lo que usted haga clic acá, usted presione la F de formulario. Y en la que presione la F, va a llegar al primer ícono que empiece con F. Acá usted empiece a buscar formulario. Acá usted empiece a buscar formulario. No me aparece la letra que dijo, la F dijo. Hizo lo que le pedí aquí arriba. Sí, sí, comandos que no, que no están en la lista. En la cinta. Ajá, en la cinta, perdón. Presionó la F. La F, ¿a dónde? En el teclado, presionó la F. Perdón. Ubíquese, ubíquese acá. Ubíquese acá, donde está la primera. Ubíquese acá, donde está la primera. Sí, ahí estoy. Presione la F. Presione la F. Espérame, vale. Ahorita sí, me dirigió de un toro a flecha abajo. Sí, busque formulario. Usted anda, tiene que buscar formulario. Ah, ok. Me avisen cuando lo encuentren, por favor. Ya estuvo. Ok, para los que ya estuvieron, elijan, elijan formulario, hagan clic donde dice formulario. Hagan clic donde dice formulario. Ahora, una vez que yo he hecho clic ahí donde dice formulario, le puedo decir aquí agregar y pasa de aquí, va a pasar para este lado. Repito, yo le digo formulario, pasa de aquí a acá. Si hago clic en agregar. Si usted hace clic en agregar, la palabra que aparece aquí, le muestra ahora de este lado. De la izquierda, salta a la derecha. ¿Sí o no? Es correcto. Ok, y ahora para quitarlo. Para quitarlo, usted elija el formulario y aquí activa quitar. Si usted hace clic acá en quitar, el formulario se quita de la derecha y pasa a la izquierda. Vean si es verdad, por favor. ¿Sí funcionó? Sí funciona. Ok, entonces ya vimos que si yo hago clic en formulario, hago clic en agregar, pasa de la izquierda a la derecha. De la ventana izquierda me lo va a pasar a la ventana derecha. Pero si yo hago doble clic en formulario, automáticamente pasaría a la ventana derecha. Haga doble clic. Doble clic siempre en formulario. Perdón. Doble clic siempre en formulario. Sí, en formulario. Y si se va a dar cuenta, si no lo tenía en la ventana de la derecha, ahora ya lo tiene. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes quieren agregar o quitar, ya con esto, saben cómo colocar el ícono de formulario. El ícono de formulario lo quiero de este lado, de la derecha. Como usted ya lo tiene acá, en la ventana de la derecha, le va a decir aceptar. Y una vez que le diga aceptar, le va a llegar a esta pantalla. Le dieron clic en aceptar. Le dieron clic en aceptar, señores. Así es. Sí, ok. Ahora. Aquí en la barra de acceso rápido, ahora hay a la par de el guardar, hay un ícono, ¿sí o no? Si usted coloca el puntero, ¿qué dice? Formulario. Ok. Haga clic en formulario, por favor. Sí. 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 ¿Le va a aparecer una pantalla como la que muestra a mí? Sí. Sí, ok. Bueno. Acá yo puedo. Yo tengo 16. Ustedes solo tienen 14. porque yo agregué dos. Entonces, aquí dice uno de 16. Esta barra de desplazamiento me permite subir o bajar. Y a medida que yo vaya subiendo, esto va a ir cambiando. Si yo le digo buscar siguiente, mire. Perdón, acá es anterior. El siguiente es este. Él empieza. Todos los campos yo los puedo modificar y si modifico acá, automáticamente se modifica acá. El que no puedo cambiar es el promedio. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo calcular el promedio? Mire, no lo puedo tocar. Mire, está Marichabal que es Marquez Lleguen. Ahora, si yo quiero un documento nuevo, un registro nuevo. Ahí ya llegó Don Noé. Vamos a utilizar el nombre de Don Noé. Me ubico donde yo quiera. Acá yo estoy en el primero. Hagan clic en nuevo, por favor. Yo aquí estoy en el primero, pero ustedes pueden hacer clic donde quieran y le hacen clic acá en nuevo. Yo me quedé, Lili. ¿En dónde se quedó, señorita Areli? Después que insertamos el formulario, bueno, que no vi ningún cambio en la página. Después escuché que se fueron a formularios, pero no me aparece ninguna pestaña acá. Señorita Areli, señorita Areli. Permítame. Acá arriba. Usted hizo clic en este menú de acceso rápido, ¿sí o no? Sí. Ahí, si usted le dio a aceptar, aquí debe de aparecer un nuevo ícono que se llama formulario. Acá es donde usted lo debe de buscar. Ay, Lili. Ya, ya está. Haga clic en formulario, por favor. Ya. 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 Ok, entonces. Estábamos hablando de que. Gracias. Sí, a la orden. Si yo hago clic en nuevo, si yo hago clic en nuevo, mire, se borra todo. Y ese no fue don. Ah, no. Ahí está. Escribamos año 2020. Por favor, usen la tecla tabulador, no el enter. Usen la tecla tabulador para saltar de esta celda a esta celda. Usen la tecla tabulador para saltar de celda a celda. Noé Cargueta en la nota uno. Él sacó diez. En la otra sacó diez. Y ya en la tercera se equivocó. Sacó ocho. En lo que dio presión la tecla tabulador pasa a faltas. Digamos de que tuvo una. Y en seminario, digamos de que estuvo en tres. Yo le digo nuevo. Al decirle nuevo, mire, vamos a cerrar esto. Acá está lo de don Noé. Ya. Si usted le dice nuevo, se le borra todo. Cierre la, cierre el el formulario, porque si no lo cierran no va a poder ver esto. Hola. Cierre el formulario. Una vez que ha cerrado el formulario. Sí, lo escucho. Este. A mí no me aparece la parte donde hizo formulario. No le aparece. Es que yo creo, profe, que no le han dado a aceptar en la parte donde se traslada el formulario a la otra pantalla. Si no le da a aceptar, no le va a aparecer. Vaya, ustedes hicieron esto, ¿verdad? Ajá. Le vamos a ir tomando. Ajá. Le vamos a ir a más comandos. Ajá. Y acá buscar un formulario. Para el formulario. Para el formulario. Para el formulario. ¿Se encontró formulario? Don Melvin. No. Dígame, ¿qué es lo que le aparece acá a la derecha? Dígame, ¿qué es lo que le aparece aquí a la derecha? Me parece guardar, deshacer, rehacer, enviar correo electrónico, nuevo archivo. Ok. Vaya. Busqué acá, en el de la izquierda. En el de la izquierda. En la cinta, en la cinta colocó comandos que no están en la cinta, dentro de las opciones. Puse, cuando me, voy a entrar otra vez. Me voy a más comandos. Perdón. A más comandos entro. Sí. Vaya. Y ahí dice barra de herramientas de acceso rápido. Exacto. Aquí está. Ahí me aparece, abrir, actualizar. No, no, no. Pero acá, comandos disponibles. Yo necesito que me active esta parte donde dice comandos disponibles. Comandos disponibles. Ah, ya. Ahí. Necesito que busque comandos que no están en la cinta de opciones. Ya lo hallaba yo, pero ya lo hallé. ¿Ya lo halló? Sí, ya lo hallé. ¿Ya llegó a formulario? Ahí está, voy para allá. ¿Encontró el formulario? ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Ok, denle doble clic. Ya pasó a la derecha, ¿verdad? Sí. Haga clic en aceptar entonces. ¿Ya? ¿Le dieron clic en aceptar? Sí. ¿Ahora aparece en la cinta de opciones? ¿De acceso rápido aquí arriba? Bueno, no sé si está en la parte de arriba o en la parte de abajo de su computadora. No sé dónde lo tienen. Sí, sí. Sí aparece. Ok. Ahora, continuamos con la clase. Un momento, un momento. ¿Mande? Un momento. Ok. Ok. Presten atención acá. ¿Sí? Sí. No, no, no aparece en la junta del diseño. Bueno, no le aparece en la barra de acceso rápido. Busquen esta barra, busquen esta barra. Esta barra es la que yo necesito. Donde usted hizo clic para más comandos, ahí debe de estar el icono de de formulario. Mándeme una captura de pantalla, por favor. Sí que si apareció o si me mandaron la captura de pantalla. Perdón. Perdón. Y a mí me aparece en la barra arriba, pero no me, cuando le doy clic, no me aparece, o sea, el formulario, pues. No le aparece, pero ¿por qué no le aparece algún mensaje que le dan? No le aparece esta pantalla pequeña. No, solo me dice esto, no se puede aplicar el rango. Mándeme la foto. Va, ok. A mí me parece esto no se puede aplicar en el rango seleccionado. es que no se puede aplicar en el Es que si le dice rango es porque ha elegido una celda. Y aquí no estamos eligiendo celda. Tenemos que elegir una celda donde hay la información. No. Es que no elegimos celda, solo hacemos clic en el formulario. Pero no, no, pues si, vaya, si yo le dije una celda donde no hay información, me parece eso, pero si le dije una celda donde hay información, sí me aparece que lo puedo estar. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Permítanme. Sí, pues sí. Vaya, presten atención, presten atención, es que se están confundiendo bien feo. Estamos hablando de que, permítanme. Vaya, presten atención. Vean acá, vean acá, vean mi pantalla, solo vean la pantalla, por favor. Cuando nosotros estamos hablando de formularios, yo no he elegido nada. Yo solo hago clic acá en el formulario y le da este mensaje. Ok, chévere. Me ubico acá donde está Nueva Argueta. Miren. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de ingresar la información que nos están pidiendo de una manera más rápida. Para eso son los formularios. Pero, si usted no está dentro de la información, ¿ya? No le va a mostrar eso. Si usted está aquí, miren, o sea, acá no hay nada. Eso es lo que le está pasando. Ahora, regresando acá, ubíquense en el primero donde dice José Alman, 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 ahora, hagan clic en formulario. Ahora, estos botones, estos botones ya están programados para moverse, ya sea al anterior, estoy en el primero, antes del primero vaya a rondar, si no hay nada. Así que oigan el pito. Oigan el pito. Oigan el pito. Oigan el sonido. Ok. Todos los sonidos que me da Windows significan algo. En este caso es una advertencia. Y ya no muestra nada. Cómo va a mostrar algo si usted ya está al inicio. Vamos a haga clic en siguiente. Y se da cuenta el número, el de ustedes creo que dice uno de quince o uno de catorce. Si usted le dice siguiente, aparece dos de. ¿De cuánto? Ahí le va diciendo y esta barra de desplazamiento valga la redundancia se empieza a mover hacia abajo. Usted puede modificar cualquier dato de estos que están acá menos el promedio. El promedio no lo puede tocar. ¿Por qué no puedo calcular? ¿Por qué no puedo tocar yo el promedio? Miren. ¿Por qué? Le voy a dar cerrar. Hagan clic en cerrar, por favor. Usted no puede tocar el promedio porque el promedio no es algo que usted va a escribir. Es una función lo que vimos ayer. ¿Ya? Entonces, lo que son funciones cuando yo estoy trabajando con promedios perdón, cuando yo estoy trabajando con formularios es lo que no me permite modificar. Ya de ahí cualquier nota la puedo modificar. Perdón, cualquier nota, cualquier nombre, cualquier falla, cualquier seminario yo lo puedo modificar. Ahora, si yo quiero eliminar uno porque ya vimos cómo se hace uno nuevo, si yo quiero eliminar uno, hagan clic en eliminar, por favor. ¿Qué le dice? Se eliminará permanentemente el registro presentado. ¿Qué más dice? Lean los mensajes completos, no solo la letra pequeña, a mí me interesa la grande. Aceptar y acercar. Si aceptan, ¿qué van a hacer? Eliminarlo. ¿Y si cancelan? No lo vamos a eliminar. Ok. Ahora, para que vean que lo van a eliminar porque quiero que en el ejercicio que lo eliminen, díganle aceptar y van a ver cómo lo borra. Ya no lo tienen ustedes dentro de estos registros de la tabla. ¿Funcionó? 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 Ya lo voy a ir. Ok. Ahora, quiero, permítanme un momentito, quiero que agreguen, quiero que agreguen a Julio Santa María en el 2023. Quiero que coloquen a Julio Santa María. En el 2023 agreguen a Julio Santa María. Ya no entendí. Abase. No sé. ¿Qué no entendió? En el 2023 dice que agreguen a Julio Santa María. ¿Y a dónde está ese? Bueno, le estoy diciendo que lo va a agregar señorita Arely. Estamos en formulario, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Yo le estoy pidiendo que agreguen en el 2023 a Julio Santa María. Y se da cuenta cuando usted le dice formulario, ahí dice año. ¿Qué año va a colocar? 2023. Ajá, pero ya le dieron a nuevo. Ya le dieron a nuevo. Acuérdense que no. Ah, ok. Julio Santa María. Ok, año, 2023. Tienes que darle a nuevo. Ok. Año, 2023. Julio Santa María. Julio Santa María. La nota, colóquenle ustedes la nota. Las faltas, también los, y los seminarios, colóquenle dos o tres. Santa María es unido. Sí, Santa María unido. La nota es la que ustedes quieran, desquítense, las que le hacen con ustedes, ahí se las pueden desquitar. Ya me apareció ahí, ya estuvo. Perdón. Ya lo hice, profe. Ok. Entonces, cuando hayan escrito 2023, Julio Santa María, las notas, la falta, el seminario, hagan clic de nuevo, perdón, hagan clic en nuevo y se los va a borrar. ¿Sí? Sí. Ok, ahora escriban Julio Espinosa, año 2023, perdón. Julio, Julio Espinosa, con Z, Julio Espinosa. Todos los años, todos los años van a ser 2023, todos los años van a ser 2023. Julio Espinosa. Julio Espinosa, desquítense con las notas otra vez ustedes. Todos los días. Bueno. Colóquenle los seminarios y las notas. El seminario y le faltan. Lo que ustedes quieran. Tienen que ir al barco. Ya estuvo. Ya estuvo. Ok. Llevamos, vaya, ahora. Si ustedes la dan nuevo, o si se quieren ir por la barra, deben cerrar, deben cerrar, perdón, deben cerrar, deben cerrar. Váyanse al final de la tabla. Váyanse al final de la tabla. Ahí debe de estar Julio Santa María y Julio Espinosa, ¿sí o no? Sí. Sí, es correcto. Sí. Sí, verdad. Los dos últimos. Sí. Sí. Ok. Julio Santa María aparece en los primeros. En el primero. Entonces me borró me borró a Miguel Vélez usted. A Miguel Vázquez. A Miguel Vázquez. A Miguel Vázquez. Pero no importa. Aparecen de último, los dos. Sí. Miguel Vázquez. Intermedio. Es que como usted nos hizo el cambio en la celda que estábamos ubicados, por ejemplo, yo tenía activa, digamos, la celda. La celda C3, un ejemplo. Entonces me cambió el nombre que había por Julio Espinosa. No, acuérdense que siempre le dije nuevo. Por eso les estaba explicando los botones. Los botones los vimos al inicio para que no cometieran esos errores, pero no importa. Vale. Vamos acá a a formulario y les aparece esto. Ya vimos lo que es nuevo, ya vimos lo que es eliminar, pero no hemos visto lo que dice criterio. Hagan clic en criterio, y se dan cuenta, me borró, me borró todo. Sí, hagan clic en alumnos, hagan clic en alumnos. ¿A dónde? En alumnos, hagan clic en alumnos. Escriban la J, coloquen un asterisco a la par, por favor. Y díganle, haga clic en buscar siguiente y díganme lo que le aparece. Hagan clic en buscar siguiente y díganme lo que le aparece, por favor. Juan Carlos. Juan Carlos. Hagan clic otra vez. Hagan clic otra vez. Hagan clic otra vez. José Almanares. Hagan clic otra vez. Julio Cáceres. Hagan clic otra vez. Hagan clic otra vez. Oyen esa música, oyen mi música. ¿Lo oyen? Sí. Cuando ustedes lleguen al último y sigan buscando esa música, ese ruido le dice, hey, mira, disculpad, pero ya llegué al último. ¿Qué te voy a mostrar? Estamos. Vuelvo y repito. Usted es el que sabe qué es lo que anda haciendo. Usted es el que debe de reconocer los sonidos que le da Windows. Porque Windows habla con sonidos, pero habla. Si usted tiene un animal, si usted tiene un perro, un gato, un loro, eso ni le contestan, pero usted habla con ellos. Usted los entiende. también debe de conocer cómo Windows se comunica con uno. ¿Estamos? Ahora, si usted hace clic otra vez en criterio, si usted hace clic otra vez en criterio, le aparece la J con el asterisco. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita no, profesor. Ok. Si se dan cuenta, el formulario, si se dan cuenta, el formulario me ayuda a ingresar información que yo necesite en lugar de estar moviéndome hacia la derecha, puedo llevarlo hacia abajo. ¿Sí? Pero eso depende de ustedes si lo van a usar o no lo van a usar. Vámonos al ejercicio uno, por favor. Vámonos a la hoja que dice ejercicio uno, por favor. Ya. Ya. Ok. Inserten el formulario y llenen esa información con diez datos, por favor. Diez datos. Diez datos. Pero por, con formulario, con formulario, no van a salir con la gracia que lo van a hacer a pie. No me acepta, Miguel. Tenemos que meter otra vez formulario en esta parte. a mí no me acepta cuando le doy en formulario. Y miren qué dice a mí. Que dice que Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Ajá. Haga clic en aceptar. Como no hay insertar ni un dato ni nada. Haga clic en aceptar. Ya me pareció. Ahora sí. Sí. Ven que Excel es malo. Ven que Excel no le gusta que uno trabaje cuando no tiene nada. Esos mensajes, esos mensajes son para que ustedes vean que no es lo mismo llenar una base de datos. Cuando ya hay información hay que empezar de de cero. ¿Ya? Llénenla por favor. Con cualquier nombre vea. Con cualquier nombre. Necesito diez nombres, diez apellidos, diez direcciones, diez teléfonos inventados. Con Dorito, Trivilín, Mickey Mouse, Minnie Mouse, los teléfonos de ellos si los tiene. Harry Potter. Harry Potter. No sé. No sé. Vamos a poner a don Epson. No, yo te quiero un coche a que a ver tiene la tarea. ¿Y, qué, que, Sí. Nuevo. Después de México. Gracias. 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 ¿Ya lo van terminando? Llevo seis ahorita. Ok, señorita Yancey. Gracias. Ya estuvo, profe. ¿Quién se equivocó? No, no, ya estuvo. Ya se terminó. Bueno. Entre que se equivoque y lo termine, prefiero que lo termine que se equivoque, señorita Brenda. ¿Quién sabe que iba a decir algo? No, me faltan tres todavía. Ok. 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 Gracias. 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 Listo. Ok. Ven mi pantalla. Ven mi pantalla. Sí. Venme, por favor. Denme dos minutos. Solo me tomo unas pastillas que me quiere dar gripe. Denle, denle, denle. Perdón, perdón, muchachos. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. ¿Ven los horrores que cometí? Acá dice cualquier cosa menos a Salvador. Sí. Sí, verdad. Ay, pero no se rían de mí, hombre. Van a pensar que no puedo escribir y tienen toda la razón. Me voy a formulario. Acá. Voy a ir dándole el siguiente. Y acá está. Yo lo puedo modificar desde aquí. Puedo borrar. Uy. ¿Ven por qué? Cuando uno presiona Enter, automáticamente lo baja. El Enter queda acá en el nuevo. Vamos a darle anterior. Ahí está. Mire, yo solo me ubico. Ahora. Si yo le digo restaurar. La V que acabo de colocar, se va a quitar y me va a dejar la V. Miren. Y ya este me queda así. Ya no lo puedo volver a tocar el restaurante. Miren. Ahí está. Si yo le digo restaurar, me vuelve a quitar la V y me coloca la V. Para eso es que sirve el restaurante. Pero en el momentito. Los días después ya no funciona. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. O sea, ahí va para restaurar. Solo en el momento vamos a poder restaurar. Sí. Y si se da cuenta, me lo cambió aquí. Pero acá todavía no lo ha modificado. Ya. Entonces lo tengo acá. Cuando yo le digo nuevo, estas modificaciones automáticamente pasan para acá. Miren. Ahí está. Ajá. Entonces. Ahí. Yo sé de que muchas veces los horrores que cometemos son errores de dedo. Son dedazos. Y así se va. Pero. Así. Con estos formularios. Usted puede ir validando e ir corrigiendo. Valida que todo esté bien escrito, lo corrige y ya. En lugar de estar acá. Sí. Que también es válido. Pero para eso es que usted tiene el formulario. Ahora. Si quisiéramos eliminar. Si quisiéramos eliminar con este. Y fíjese que en lo que yo le elimine. El restaurar. No se activa. Pendiente con eso. El restaurar es para. Restaurar la última modificación. Pero no para eliminar. Eliminé. 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 No le aparecía. El botón de. La opción de habilitado. A ella. No. Es que hasta que yo no modifique algo. Es que hasta que usted no modifique algo. El restaurar está deshabilitado. Mire. Yo aquí lo tengo deshabilitado. Si usted no modifica nada. No se va a activar. En lo que yo modifique. Se activa. Qué terrible. Ya estuvo. Liza. Y disculpe. Tranquila. Ok. Vamos al ejercicio dos otra vez. Vendedor. Forma de pago. Precio. Cantidad. Y total. Este. Si lo tienen que llenar. Porque aquí hay una fórmula. Precio por cantidad le va a dar el total. Entonces acá si necesito. Que hagan la fórmula. Que es una simple multiplicación de precio por cantidad. Y la copien. Y una vez que ustedes la hayan copiado. Varias veces por así decirlo. O una vez. Se dan al formulario. Que lo que quiero acá es. Precio. Por cantidad. Y lo mando a copiar. Me ubico acá. En el uno. Por decir algo. Le digo formulario. Y ahí está. Si se da cuenta. El total ya aparece en cero. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice acá. Cero. En la medida que usted lo vaya llenando. Posiblemente le cambia este. O posiblemente se lo va a dejar. Hasta que usted lo pueda ver. En una. En una. En un. En un. Buscando un registro. Ya sea anterior. O siguiente. Paten de hacerlo por favor muchachos. Mientras yo paso lista. Que. Perdón. Hola hola. Si se sirve escucho. Este. Acá. Que es lo que vamos a hacer. Ya hicimos la fórmula. Después. No lo escuché ahí. Disculpe. Ya hicieron esto. Si. Ok. Ahora vengase acá a formulario. Y empiece a llenar. Oh. Solo es eso. Gracias. A la orden. Voy a pasar lista. Eh. La señorita Brenda. Creo que está por ahí. Sí. Profe. Presente. Ok. La señorita Celia también. Presente. La señorita Imelda. Creo que ella le dejó un mensaje. Profe. Y no sé si lo puede realizar. Sí. Sí. Aquí lo tengo. Acá lo tengo. Don Isaac. Don Isaac. Presente. Aquí estamos. Gracias. Eh. Don Kelvin. Don Kelvin. Presente. Presente. Ah. Ok. Don Kelvin. Ya ando aquí a regreso. Disculpe. Tranquilo. No hay problema. María Adela Villalta Pineda. Presente. Presente. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Melvin Javier Peña que por ahí anda. Presente. La señorita Milagro de la Paz Fuente Carranza. No es Rodolfo Argueta que ahí lo vi. Don Noel. Presente. Gracias. Sandra y Anet Dorellana Pineda. Se sentía mal y se desconectó. Creo que también me dejó el mensaje. Disciado. Disculpe una pregunta. Ajá. Y aquí nosotros vamos a poner el total. Todo lo vamos a llenar. O al final vamos a hacer alguna fórmula acá para que nos dé el total. La fórmula la tiene que hacer ya para que le vaya mostrando el formulario. ¿Y aquí cómo voy a hacer una fórmula en el formulario? No sé. Ah, ya, ya. Dale. Ok. Vaya. Don Noel, la señorita Sandra, la señorita Arelia Maya de Rivas, que ahí está. Presente. La señorita Maritza Márquez Márquez. Presente. Jansi Yamile. Presente. La señorita Jennifer Patricia. Presente. Y don Giovanni. Presente. Ok, gracias. Vale, continuamos con el ejercicio entonces. Vendedor. Vendedor. Melvin. Forma de pago. Crédito. Precio. Ciento cincuenta. Cantidad. Treinta. Le digo nuevo. Y mire. Acá me da ya el total. La ventaja es trabajar con formularios. Que usted puede llevar de manera más rápida el ingreso de la información que usted tenga en una base de datos pequeñita. Una vez más Liz, disculpen, no me fijé que la fórmula no sé en qué celdas enfocarme porque como no tengo datos. Haga una más, por favor. No, aquí solo es de multiplicar este por este. Por eso. Ajá. Pero no hizo ninguna fórmula, verdad, sino que en su mente. Perdón. Haga una más, por favor. Vaya, es que. Usted se viene. Usted se viene acá. Ajá. Le dice nuevo. Llena la información que le está pidiendo. Precio. Siete mil quinientos. Cantidad. Dos. En lo que le diga nuevo. Acá está. Me lo mandaste al final. Me lo mandaste al final. Ya. Pero no llenó el total, no lo llenó. Es que por eso usted le colocó la función. Si se da cuenta todo lo que está aquí en blanco. Perdón. Todo lo que yo no puedo tocar es porque es una función que está aquí. Usted puede editar, modificar esto que está aquí. Estos cuatro campos no puede cambiar. Pero el total no. Porque es un campo calculado. Acá están. Bueno, vamos a ver si me sale. o no. Me lo mando es el tema. Estoy muy bien. Entonces, vamos a ver si me sale la puntitud de la mesa. Que está en la siente que está en la radio, que está en la radio, que está en la radio. ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Sí? Ok. Si se dan cuenta si se dan cuenta el trabajo más pesado es pensar cómo voy a tener esto acá. Eso es lo más pesado. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Y el ingreso de información pues es sencillo. Solamente es que usted sepa ingresar la información. Repito, los campos calculados por decir algo acá sería precio de venta menos precio de compra. ¿Ya? Entonces si la compra fue de ocho y le estoy vendiendo a sesenta estoy ganando cincuenta y dos. Entonces todas estas operaciones ya sea ya sea suma ya sea resta ya sea multiplicación ya sea división usted ya sabe cómo se hace. Usted ya sabe que va a ir con un símbolo igual un paréntesis y las celdas en las cuales usted quiere hacer la acción. Entonces ahí es donde usted sabe qué quiere si una suma una resta una multiplicación o una división. Una vez que usted ya sabe esto se viene el formato se viene aquí el formato y acá está y empieza a llenar lo que necesito llenar aclaración guarde su documento por favor guarde su documento por favor guarden su documento por favor guardaron el documento sí 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 ok ahora díganme archivo cerrar archivo cerrar cerraron el documento ¿verdad? cerraron el documento señores sí 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 ábranlo de nuevo por favor ábranlo de nuevo se lo abrió abrieron el documento sí y el ícono de formulario aparece o desapareció el ícono de formulario apareció o desapareció siempre siempre está ahí hasta que usted no lo quite ese ícono va a quedar ahí porque hago la aclaración ah es que ya no me acuerdo cómo se hizo vuelvo a presionar el botón de formulario y usted va a seguir llenando tranquilo no es que todos los días que yo utilice ese formulario lo voy a estar activando que voy a ir a la cita de opciones a buscarlo no ahí está haga clic haga clic y ya lo tiene estamos sí entonces si yo necesito ustedes ven si es necesario seguirlo llenando así a pie como lo estamos haciendo o por medio de un formulario aclaro lo de los formularios casi nadie lo utiliza lo de los formularios rara vez se usa ¿por qué? porque toda la información ya viene y nosotros estamos acostumbrados a darle tabulador a hacer las operaciones y ya pero si usted lo quiere usar para que para ejemplo un botón váyanse al ejercicio 7 ese ya lo hicimos pero eso lo vamos a mostrar lo haga clic en el formulario y mire qué bonito se le va a ver esto y usted dándole siguiente 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 sin necesidad de estar buscando una información así y aquí que era y aquí que iba es una de las ventajas de los formularios que la visualización es mucho más rápida la visualización es mejor no me pregunte por qué el ser humano le gusta leer hacia abajo y leer hacia los costados pero es parte de lo que tenemos que hacer dudas preguntas inquietudes ninguna ok quiten el botón y vuelvan a colocarlo quiten el botón de formulario y vuelvan a colocarlo y me dicen los pasos por favor si alguien se le olvidó me indica para ayudarle más más ¿Funcionó? ¿Lo pudieron quitar? Sí. ¿Lo pudieron colocar de nuevo? Sí. ¿Cuánto lo pudieron hacer? Sin perderse. Repítalo, por favor. Más comandos. Ajá. En separador. Vaya, vamos, vean mi pantalla entonces. Primero hacemos clic acá. Más comandos. En comandos que no están en la cinta. Vaya, si yo lo voy a quitar, solo hay que hacer clic acá y quitar. Ya. Si yo lo voy a buscar, es hacer clic acá, comandos que no están en la cinta. Esperar que esto cambie. Presionar acá la F. Para formulario. Y empezar a buscar formulario. Una vez que encuentre formulario, doble clic y aparece acá. Una vez que está aquí, clic en aceptar y ya me va a aparecer en esta cinta. Tan difícil como eso. ¿Por qué se lo digo? Porque casi siempre cuando lo ponemos y ahí lo dejamos para siempre y ahí no nos acordamos de cómo era que se quitaba, cómo era que se colocaba. Entonces, para evitar eso. Entonces, para evitar eso. ¿Qué hay para evitar eso? Dios mediante, mañana vamos ya con otro tema y espero que esto les sirva a ustedes. De mi parte, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.